Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo ver cuentas de TikTok por su número de teléfono. Es decir, cómo encontrar cuentas de TikTok si tenemos agregado el número de teléfono de esa persona. Como sabéis, TikTok nos permite añadir y asociar a nuestra cuenta un número de teléfono. De ser así, podremos encontrar otros contactos que también hayan metido su número de teléfono. Bien, para ello lo único que tendremos que hacer es pulsar encima de bandeja de entrada y ya nos va a aparecer cuentas relacionadas. Como ves, si pulsamos encima de aquí nos dice que si activamos los contactos nos van a aparecer cuentas que están relacionadas con nosotros. Es decir, que las tenemos dentro de nuestros contactos, es decir, su número de teléfono. Entonces ya podremos encontrar y podremos ver cuentas de TikTok por su número de teléfono. Así que nada, esto es todo. Si tenéis cualquier problema, al realizarlo no dudéis en preguntárnoslo en comentarios y os contestaremos lo más rápido posible. Hasta luego, gracias.